Nación Nacional, sobre esta nota, su tránsito mujer, de fin y otra vez que vean, y también por su amor y sufrir, como un rato perón de nuestra herida, como un rato de luz que llena a pie. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahora les vamos a hacer la toma de protesta. Bien, esas escoltas son las que van a fungir durante el próximo ciclo escolar. Atención, firmes, ya. Vamos a despedirlas. Saludar, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. Atención, firmes, ya. A decirnos el juramento de la bandera. A favor de repetir todo lo que ella diga. Bandera de México. Bandera de México. Legal en nuestros seres. Legal en nuestros seres. Símbolo de la unidad. Símbolo de la unidad. De la paz del arcángel divino. Que en el cielo tu eterno destino. Atención, firmes, ya. Atención, firmes, ya. Atención, firmes, ya. Atención, firmes, ya. También ante nosotros al señor Emeterio Parra Parra, como presidente de la sociedad de padres de familia del preescolar. La señorita Verónica Parra Machuca y el joven Otoniel González González, padrinos de la generación de la escuela primaria. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y diez aplausos, fuerte para ellas. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!